En ese sentido, hoy quiero comentarles, participarles que hicimos un acuerdo, un acuerdo entre el Seguro Social, la Conducef y a través de ella con 42 entidades financieras para lo siguiente. La siguiente, por favor. Que estos préstamos tengan un diferimiento, un plazo de gracia, digamos, de los próximos tres meses, es decir, que mayo, junio y julio se recorran los meses de pago de estos créditos. ¿Con qué intención? Si estamos pensando que son jubilados y pensionados, son grupos vulnerables en sí mismos y además en el caso de los trabajadores IMSS, aunque son pocos, son un poco más de tres mil, pues es gente, muchos de ellos médicos, muchos de ellas enfermeras o enfermeros, que están trabajando para salvar vidas y que creíamos que era una forma de atenuar la parte económica de los retos tan grandes que tienen. En ese sentido, en el próximo pago, quisiera explicarlo y vamos a seguir explicándolo también, en el próximo pago se va a observar la misma situación, van a recibir el descuento mensual del préstamo, es decir, nada cambia cuando reciban su pensión. Pero ese mismo día, en 24 horas, van a recibir la devolución del descuento que hace el Seguro Social en la misma cuenta bancaria en la que se realiza el pago de su pensión, jubilación o nómina. Es decir, insisto, se recorrieron los meses, es un gran acuerdo, es un acuerdo solidario para estos momentos en los que la entidad financiera simplemente recorrió los meses. Y esto no tendrá ni costos ocultos, ni intereses, ni multas, ni comisiones, ni recargos, ni reportes en el Buró de Crédito. Es una forma de proteger a los que estuvieron trabajando toda su vida en el Seguro Social, o que en cualquier lugar, y ya estaban disfrutando de una pensión, que tuvieron un crédito y que hoy simplemente le estamos diciendo vamos a parar tres meses y después continuamos igual y se recorre.